¡Hola, coquillas! Me mamé, mano, estoy en huelga y necesito que me ayuden. ¡Estamos en huelga! 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 La recochita de ver, es un programa serio, señor. Fueron ellos. ¡Fierme! ¡Saque el pecho! ¡Arrrr! ¡Ah, con que está en huelga el señor! ¡Sí, señor! ¿Por qué está en huelga? ¿Por qué hacen huelga los maestros, los pilotos, los transportadores, los ganaderos? ¿Por qué yo no? ¿Toy que me huelgueo? ¿Cuál huelgueo, hombre? ¿Y por qué motivo está haciendo huelga? Porque sí, mi teta, hay cosas injustas en el batallón. ¿Cómo es que en un baño de hombres no hay quien recoja el jabón? ¿Cómo es posible que a las 4 de la mañana nos hacen bañar con agua fría? ¡Pero eso para mí es normal! ¡Porque usted vive en Palmira, yo vivo en Bogotá! ¿Usted me está gritando, me está alzando la voz? ¡No, mi tete! ¡Fierme! ¡Saque el pecho! ¡Arrrr! ¡Pues baños! ¡Rapidito baños le dije! ¡No le dije baños! ¿Qué es eso? ¡El bañado del gato! Además, ¿huelga de qué está haciendo? ¡Voy a hacer una huelga de hambre! ¡Huelga de hambre! ¡Huelga de hambre! ¡Huelga de hambre si lo acabé de ver allá comiendo lechona en el patio! ¡Empiezo mañana! ¡Entonces voy a hacer la huelga de los cacerolazos! ¡Porque los hombres tenemos que demostrar que somos machos y varones! A ver, ¿dónde está la cacerola? ¡Mi mujer no me dejó traerla! ¡No! ¡Venga, a ver! ¡Saque el pecho! ¡Arrrr! ¡A ver, acá ven! ¡Marchas! ¡No! ¡Marcha, le dije! ¡Marcha, mi tete! ¡No! ¡No! ¡Mi corta, le dije marchas! ¡Marchas! ¿Eso qué es? ¡Me estoy marchando! ¡Marchando, venga acá, señor! A ver, ¿y ese sindicato quién lo va a liderar? ¡Ah! ¡Ay! Mi tete, usted es el hombre que me va a salvar la vida con eso, vea! ¿Por qué es que yo necesito un hombre grande? ¡Un hombre inteligente! ¡Un hombre con sabiduría! ¡Mi teniente, usted! ¡Gracias! ¿Me puede ayudar a conseguir ese hombre? ¡No, no! ¡Mi tete! ¡Comíte, chico! ¡Ah! ¡Périme, a ver! ¡Sabe qué pecho! ¡Arrrr! ¡A ver! ¡Uno cuando hace una huelga tiene que ser no para el bien propio, es el bien común, señor! ¡Por eso, mi tete, yo voy a hacer la huelga, para que a los soldados le den pan de bono a las 9 de la mañana! ¡Les den pan cacho a las 11 de la mañana! ¡Les den pan de yuca a las 3 de la tarde! ¡Y les den un pan de 2000 a las 8 de la noche todos los días! ¿Va a velar por la alimentación de los soldados? ¡No, es que monté una panadería! ¡Venga, pues, ahí ya!